Nuestra película se llama Vivir allí no es el infierno, es el fuego del desierto la plenitud de la vida que quedó ahí como un árbol y trata sobre los últimos agricultores del desierto de Atacama cómo el desierto va cambiando lentamente y cómo afecta la relación que tienen los hombres con sus animales que pasan a ser prácticamente sus hijos La campaña se llama Busca la huella, sigue tu raíz Vamos a hacer talleres sobre agricultura sustentable y van a dedicarse a plantar árboles Vamos a hacer una invitación a estos niños a que conversen con sus abuelos a que les relaten historias de lo que pasó y ya no está Entonces cada vez que un árbol se planta una historia de estas que vamos a ir grabando se va a ir destapando Para poder realizar esta campaña estamos buscando socios, organizaciones que estén ligadas al medio ambiente a la ecología, a la agricultura sustentable también Y también estamos buscando universidades que tengan materia de sociología, antropología y diseño de páginas web Gracias por ver el vídeo No 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 Gracias por ver el video.